A los concejales Jessica González y Alejandro Yurosco, porque en esto que planteaba la diputada, de que no solamente ocurre esta censura, esta falta de imposibilidad de fundamentar los proyectos, ocurre en la legislatura provincial, digo, también les puede pasar a ustedes, en el Consejo Deliberante, ¿con qué se han encontrado en esta práctica de ejercer el mandato de la ciudadanía y no poder trabajar con libertad, Alejandro? Exactamente, antes que nada, buenas tardes, Julieta, y a todo el equipo. Es verdad, lo que ocurre por ahí es que se visibiliza más en la capital, pero también ocurre en el interior. Generalmente, solo adherimos a las leyes que vienen de bajada provincial y no se tratan proyectos acá municipales, tampoco hay propuesta, o también es la propuesta del intendente y no de los demás colegas concejales. Y, por supuesto, tampoco los proyectos o peticiones que nosotros presentamos son tenidas en cuenta. Es decir que, si, por ejemplo, ustedes hoy se reúnen con productores locales o se reúnen con docentes para buscar algún tipo de solución que tenga que ver con el ejercicio municipal, ustedes ni siquiera pueden fundamentarlos. Ese es el problema. Muy buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy bien, como lo planteó Alejandro, eso pasa acá en 23 también en el Consejo. Nosotros particularmente salimos a caminar, por ejemplo, por los barrios, buscando inquietudes de las localidades y planteamos en el Consejo eso que tampoco son resueltos a la población. Entonces, como decía Alejandro, los proyectos o las ideas tienen que venir de la bajada del Ejecutivo para que el Legislativo pueda plantearlo o analizarlo. O sea, si nosotros proponemos algo y no, no se pueden... queda todo en la nada.